Pide toda la botella que tú quieras, tú te pasas, de cumpleaños te voy a regalar, con la IG, uno Victoria's Secret. Diablo mami que culo, estoy loco con tu culo, quien fue que hizo ese culo, diablo mami que duro, que chulo, que brrrr. Diablo mami que culo, estoy loco con tu culo, quien fue que hizo ese culo, diablo mami que duro, que chulo, que brrrr. Ese culo tuyo le gusta a los capos, esa nalga tuya le encanta a los capos, ese culo tuyo le gusta a los capos, esa nalga tuya le encanta a los capos. Yo soy el power, tú tienes un culo cabrón, la definición de un mujerón, en esa nalga tuya yo he explotado más de un millón, por ese culo tuyo es que yo estoy de llorón. Cuando los menes encuentro, un cinturón. Diablo mami que culazo, ese sasazo, ufff. Tu tienes los tigres de payaso, haciendo su show y dando ese botellazo, explotando el mazo, por ese culazo, wow. ¿Dónde tú te hiciste esa nalgota? Brrrr. Mabe la que se pegota. Brrrr. Tú la nota me la explota, pa' darte una nalga, necesito una manota. Pero dime, dame tú cómprate esa nalgota. Brrrr. Mabe la que se pegota. Brrrr. Tú la nota me la explota, pa' darte una nalga, necesito una manota. Diablo mami que culo, estoy loco con tu culo. ¿Quién fue que hizo ese culo? Diablo mami que duro, que chulo, que brrrr. Diablo mami que culo, estoy loco con tu culo. ¿Quién fue que hizo ese culo? Diablo mami que duro, que chulo, que brrrr. Ese culo tuyo le gustan los capos. 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 Jajajaja. ¿Que la caldachan de qué? Ellos porque no te han visto en colales. Ese culo cuarto vale. Hace pa' que te te sale. La botella yo la puse a nombre tuya. Bájala todita junta pa' que nadie te haga bulla. Me gusta ver que anda con la mujer es tuya. Súbanse arriba del mueble y hagan de la suya. Pongan ese culo como un kitipo. Súbanse arriba del mueble pa' que rompan to'. Ese cirujano mami se pasó. Cuantos potes de culo fue que él te metió. Pongan ese culo como un kitipo. Súbanse arriba del mueble pa' que rompan to'. Ese cirujano mami se pasó. Cuantos potes de culo fue que él te metió. Diablo mami que culo, estoy loco con tu culo. ¿Quién fue que hizo ese culo? Diablo mami que duro, que chulo, que brrr. Diablo mami que culo, estoy loco con tu culo. ¿Quién fue que hizo ese culo? Diablo mami que duro, que chulo, que brrr. Ese culo tuyo le gusta a los capos. El poeta es callejero. Poeta es callejero. Químico ultra mega. Químico ultra mega. Vice igual. Light GM. Ultra mega universal. Yepa el próximo. Con tuelo flow record. Lata Cartier. Cacón la para. Saeton. Flaco. Maco King. Montella. Will Panamera. Ale el extranjero. El legend show. Lala sustancia. Mi familia de la calle. Respect somos uno. Ahora me apodo ando un trap. Químico ultra mega y yo somos uno. No es un show, es una película.